¡Felicidades! ¡Vamos a reforzar! Sigo que el día que me toque me vaya bien porque sé que voy a dejar todo de mi persona porque hace 15 años que lo vengo deseando y la verdad que si me va bien para mí sería la felicidad más grande de mi vida. La verdad me pone muy feliz porque además de ser jugador del club soy hincha lo disfruté dentro de ese campo de juego tan privilegiado como hincha y todavía uno a veces no puede creer que tan joven puede haber cosechado tantos títulos aunque obviamente no los cosechó los de River jugando pero uno se siente muy parte de esto porque el grupo te lo hace sentir así y me pone muy feliz que la gente pueda vivir estas alegrías porque se lo merece porque hay gente que estuvo siempre en las buenas y en las malas y esperemos que durante muchos años más le podamos seguir dando alegrías y ojalá que también me toque ganar títulos estando yo en el arco porque es lo que más deseo.